Muchas gracias, señor presidente. En México, durante décadas, estuvo vigente la exigencia de dar un viraje en materia penal. En el país habían sido frecuentes las quejas por todo tipo de abusos cuando se llevaba a alguna persona ante los tribunales acusada de cometer algún delito. En respuesta a esta antigua demanda, el constituyente permanente tomó la decisión de introducir en México los juicios acusatorios y orales. Baja California, el estado que me honro en representar en esta Cámara, fue de las primeras entidades federativas en echar a andar este nuevo modelo de justicia. A partir de 2011, los bajacalifornianos fuimos testigos de las bondades del nuevo esquema jurisdiccional. De inmediato, nos percatamos que, en su mayoría, los juicios se llevaban a cabo de manera más ágil, depurada y con mayor sentido de justicia y equidad. Los nuevos procedimientos penales comenzaron en Mexicali, la capital, y gradualmente se fueron extendiendo a la totalidad de la geografía bajacaliforniana. La mejor situación de las personas acusadas me ha llevado a valorar en conciencia y dar mi voto en favor de este dictamen. Con la llamada miscelánea penal, vamos a perfeccionar la preceptiva que permite juzgar a las personas en el ámbito penal desde una perspectiva de sus derechos humanos. Este paquete de enunciados normativos obedece a cuestiones derivadas de la práctica forense. Al ir entrando en vigor de manera escalonada en la República, los juicios orales se ha observado la necesidad de hacer los ajustes que pienso que irán perfeccionando a lo largo de los años nuestro nuevo sistema de justicia. Gracias a los juicios orales, las personas a las que se les atribuye la Comisión de Hechos Delictivos cuentan ahora con la garantía de que sus derechos fundamentales serán intervenidos con el menor impacto posible. Con los juicios acusatorios se colma una antigua demanda del pueblo mexicano. Me refiero a que se reconozca la inocencia de las personas. Ahora solo, a partir de este sistema de justicia, cuando se dicte una condena en que se declare la existencia jurídica del delito con base en pruebas aportadas, sin coacción y sin violencia, se podrá considerar culpable a una persona. Sin embargo, en un ejercicio parlamentario tan extenso como el que ha dado lugar a este dictamen de la miscelánea penal, también me percato de algunos puntos que se pueden mejorar. Por ello, junto con mi voto a favor de la consolidación de los juicios acusatorios, me permito poner a consideración de ustedes algunas reservas sobre tópicos concretos. Por ello, pido a usted, señor presidente, tolerancia en el tiempo, ya que al tiempo que posiciono, explicaré el contenido de estas reservas. Por lo que hace a las citadas reservas, en primer término, quiero mencionar que no estoy de acuerdo con la ampliación del periodo de prisión preventiva de dos años. Me parece que con el nuevo catálogo de atribuciones y facultades que en los juicios orales se ha otorgado al juez de la causa, el órgano jurisdiccional tiene de sobra instrumentos para compeler a las partes y a los terceros, de modo que el juicio concluya de manera natural en el plazo máximo original previsto de un año. Permitir la prisión preventiva hasta dos años me parece que hace ennugatorio todo el esquema adversarial y acusatorio derivado de la ley fundamental. No tiene caso haber llevado a cabo desde el 2008 toda una reforma constitucional durante todos estos años luchar por la implementación de los juicios orales si al final se abre la puerta para que las personas puedan sufrir abusos con un periodo tan largo y desproporcionado de prisión preventiva. Por ello, me permito promover la reserva al artículo 165 del Código Nacional a efecto de que la prisión preventiva permanezca hasta un año. Por otra parte, igual que lo hice ante el Código de Justicia Militar, me permito proponer que se ajusten diversos preceptos a la observancia de la libertad de expresión acorde con la publicidad de los juicios acusatorios. Senadoras y senadores, finalmente, quiero hacer mención a un tópico que considero de absoluta justicia. Me refiero a incluir en el catálogo de delitos calificados como graves a una conducta ilícita que, por la intensidad del impacto social que trae consigo, debe estar en este listado. Me refiero a los homicidios culposos en perjuicio de niños, adolescentes y personas adultas mayores que deben tener una penalidad más elevada y, asimismo, deben dar lugar a la prisión preventiva. Los terribles y lamentables hechos de la guardería ABC en Sonora nos interpelan. Nunca más deben quedar en libertad bajo caución las personas que incurran en faltas de cuidado, negligencia u omisión grave que dan por resultado la muerte de un menor o de un adulto mayor. Quiero hacer mención también a hechos ocurridos en el Estado que represento. Hace unos meses, en Mexicali, tuvo lugar un incendio provocado en un asilo. Si bien, en este caso, se trató de acciones dolosas, me di cuenta que si hubiera mediado negligencia, las personas hubieran quedado libres bajo fianza y por su responsabilidad se les hubiera aplicado una penalidad baja. Por ello, pido que esta clase de homicidios se incluyan como graves en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Agradezco la atención de todos ustedes y en particular su buen criterio, señor presidente. Muchas gracias.